Cuando la vi pasar, vi rico menear, su cuerpo escultural que a mi me hipnotizó Ella se hizo la fina y sin tomar en cuenta que el piso me movió Tu cinturita me enamoró, y tu pelo largo que a mi me cautivó No se que hacer nena, si tu te vas, si esto es un sueño quiero hacerlo realidad Este día que te vi en la playa, bailando así, me volviste loco por completo cuando te vi Ese movimiento de carrera, tu te unba y te estás bien Tienes una cara de coqueta y una mirada sensual, que me pone mal, que me pone a pensar Que contigo quiero estar, tu rico cuerpo poder agarrar y tu cintura poder arropar De ese vicio yo quiero probar, tu rico labio poder saborear, de lo sensual, de lo especial De lo sensual, de lo especial, te quiero tener a mi lado muchacha Si mami, ven a mi, que yo se que tu quieres venir, no te me escondas, no te hagas la loca Que yo se que mi muerte provoca, veo mi labio besando tu boca Caminando por la arena, veo tu cuerpo de sirena, tu copeteo que a mi me envenena Vente conmigo mi linda morena Ese día que te vi en la playa, bailando así, me volviste loco por completo cuando te vi Ese movimiento de carrera, tu te unba y te estás bien Tienes una cara de coqueta y una mirada sensual, que me pone mal, que me pone a pensar Mi reina te quiero tocar, y besar todo tu cuerpo Bailando este merengue violento, saca ese fuego que llevas por dentro Toda la gente a ti te mira, porque saben que tu eres la diva Y la arena del mar te combina, mami eres mía, mami eres mía Ese día que te vi en la playa, bailando así, me volviste loco por completo cuando te vi Ese movimiento de carrera, tu te unba y te estás bien Tienes una cara de coqueta y una mirada sensual, que me pone mal, que me pone a pensar Si, si que si, porque yo se que tu eres pa mi, a mi castillo te quiero llevar Eres mi reina que salió del mar, y sentir todo tu calor, y poderte hacer el amor Y de tu cuerpo yo quiero ser dueño, que mano despierte que esto es un sueño Que esto es un sueño, como tu vas a decir que es un sueño Tú no estás bien dos pequeños, ella es la diosa y la reina de masa Y con su cuerpo no pone a temblar, la que todo el mundo se queda mirando Hermano, acepte que usted está soñando, que usted está soñando Yo tengo un sueño, no quiero levantarme, en esta fantasía yo quiero quedarme Si es posible con ella casarme, que ella me ama y yo poder amarle Y besarle, acariciarle, sin que ella diga que no Que solamente tengo los dos, pero yo entiendo lo que pasó Y si este era un sueño, se acabó Cuando la vi pasar, vi rico menear Su cuerpo es cultural, que a mi me hipnotizó Ella se hizo la fina, y sin tomar en cuenta que el piso me movió Este es Ángel, Paz César de Colcosta Corporación de talento de costa De la calle, de la calle, de la costa y récord Improducción, griego y tallaferro El máster, el audiovisual El gay y el gigante Tierra es el músico de Venezuela Y donde son moras La humildad prevalece en nosotros La isla sepa el mundo Playa, sol y arena Pero silencios, todo es un sueño